En la cancha de PASCO, se está disputando la primera ronda del Abierto de Tokio en la séptima categoría. El debutante Matías Mifar, quien está con su servicio, enfrenta a Juan Carlos Carratú. Durísima primera ronda para Matías, uno de los mejores de la categoría. Carratú busca. Termina el año de la mejor manera. Muy buena la pared que impuso Matías en la red. Impasable para Carratú que termina fallando al revés con el DICE. Aprovechando al máximo su altura Matías. El DICE. El DICE. El DICE. El DICE. Ahora sigue el passing Que buscaba Garratu A pesar del esfuerzo y la llegada Matías Termina tirando la volea afuera Muy buena defensa de Juan Carlos Se le va a alargar la devolución a Garratu 40-30 Muy buen ataque de Matías Profundo con su derecha Lastima Impecable Game Mantiene el servicio Y ahora Garratu va a estar con el saque de la base Para lo que se acercase con su derecha Jamen Perfecto peque y Est Carato que marca larga La derecha La acción atarde Matías A ese segundo servicio La esperaba más atrás Se queda corto Con la devolución Matías 40.0 Se le va a alargar la devolución Nuevamente Ah no, fue buena Marca buena Y Juan Carlos bien Fair play por parte de Juanca El fallo Nuevamente De Matías deriva En el game Para Caratú Desde Pasco Informo Ezequiel Zuc Para Circuito Tenis Gracias por ver el video